Hola y bienvenidos a mi canal, donde te doy un informe rápido de la noticia. Varaona. La comunidad se encuentra consternada por la repentina pérdida de Yaniris y Elisa Urbaez, dos hermanas que dejaron este mundo en un lapso menor a un día. Según amigos y vecinos, Yaniris falleció el domingo en un centro médico de Santo Domingo debido a problemas de salud que venía enfrentando. Por otro lado, Elisa sufrió un infarto fulminante en la madrugada del lunes en su residencia de Palmarito. Ambas hermanas eran originarias del distrito municipal de La Guasara y se habían establecido en esta ciudad, donde habían ganado el aprecio y el cariño de la comunidad. Se ha informado que Elisa no pudo soportar la muerte de su hermana Yaniris en Santo Domingo, y se especula que esto pudo haber sido la causa del infarto que la llevó a su fallecimiento. Además, se ha dado a conocer que tanto Yaniris como Elisa dejan hijos en la orfandad, aunque aún no se ha establecido el número exacto de descendientes. La tristeza y el pesar se han apoderado de Palmarito mientras los residentes lamentan profundamente la partida de estas dos hermanas, cuyos nombres quedarán en la memoria de la comunidad. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.